¡Feliz! ¡Feliz! Una vez más, dándole a República Dominicana un cupo más para París 2024. Orgulloso de representar la República Dominicana. Y qué mejor hacer lo que es nuestra casa, en nuestra tierra, al lado de nuestros seres queridos, familia, amigos, federación, y todo un conjunto de equipos que me han estado apoyando durante el transcurso de esta cita. Bueno, sí, de hecho es un buen competidor. Uno de los competidores que yo admiro bastante en el área Panamericana por su gran dedicación y experiencia. Ya he competido anteriormente con él y creo que el nivel competitivo de la competencia ha sido muy bueno. Al principio en el marcador inicié por debajo de dos, pero luego pudimos reajustar rápidamente y pues hacer el trabajo que venimos a realizar acá. Bastante bien, es brillante hacerlo desde casa. Y creo que, pues, esa energía, esa buena vibra que nos dan nuestros amigos, personas que nos siguen desde las redes, y sentir ese apoyo masivo, eso engrandece el ánimo. Y más, siendo yo la casa, tengo que meter la presión yo, no puedo dejar que otro venga y me meta la presión. Gracias por ver el video.